Yo lo que es chicos, bienvenidos de nuevo al canal y en este video rápido y corto que quiero hacer una revisión del nuevo diseño de YouTube. Esto es, obviamente, va a ser una revisión móvil. También podría hacer uno para la versión de escritorio. Así que, si abro la aplicación de YouTube, como podemos ver al abrir la página de inicio de YouTube con el nuevo diseño, se puede ver que no se ve completamente diferente. No es como un cambio masivo. Masivo en la forma en que las cosas se ven en YouTube, solo se ve un poco más limpio. Como puedes ver, el botón de suscripción ahora es redondeado y blanco. Así que en lugar de ese botón de suscripción rojo, así es como se ve ahora. No soy fan del botón de suscripción. Prefiero el botón de suscripción rojo. Pero de todos modos, esto es 2023 casi. Y aplicaciones necesitan actualizarse para mantenerse relevante y para cambiar lo que los tiempos de la evolución de Internet y todo eso. Así que esa es una de las razones por las que hicieron esta actualización. Ahora, si vas a un canal, si voy a mi canal rápidamente tocando tu canal, las páginas de los canales se ven muy diferentes en comparación con cómo se veían antes. Las cosas solían verse bastante cuadriculadas en YouTube, en el antiguo diseño. Ahora todo es redondeado. Y me gusta ese diseño redondeado. Se ve bastante limpio. Como ves, si te desplazas por los vídeos, puedes verlos. Pero luego vas a la pestaña de vídeos y aquí es donde en la versión de escritorio se va a ver muy diferente en comparación con el diseño antiguo. Pero en móvil, puedes tener esas esquinas redondeadas. Y lo que no me gusta de esta nueva actualización es que eliminan la posibilidad de ordenar los vídeos de YouTube de más antiguo a más reciente. Así que si quieres ir al primer vídeo de alguien y verlo, tienes que ir a la pestaña de vídeos y desplazarte hacia abajo. Como yo, que tengo mil o cocinza vídeos, como puedes ver en la parte superior. Así que desplazarse hasta el fondo va a tomar mucho tiempo. Pero de todos modos, eso es lo que hicieron. Eliminaron esa función. Ahora solo se puede ordenar por popular. En cuanto al diseño, se ve bastante limpio y me gusta el nuevo diseño. Luego puedes ir a la pestaña de cortos y están poniendo énfasis en los cortos. Así que puedes ver todos los canales de cortos. El resto es prácticamente igual. Ahora, si vas a las listas de reproducción, la lista de reproducción ha cambiado bastante. Así que si pulsas en una lista de reproducción, déjame pulsar en esta. Y se puede ver el nuevo diseño de la página de lista de reproducción. Se ve bastante limpio. Tiene ese fondo en la parte posterior de la miniatura, tomando los colores de la miniatura. Y luego puedes ver la lista de reproducción desde aquí. Así que es un buen cambio, que me gusta. Y luego, si entras en un vídeo específico de YouTube, déjame volver atrás. Si me meto en un vídeo de YouTube, lo que vas a hacer es que vas a tener el modo ambiente. Así, se puede ver. Todo parece ambiente. Usted puede ver el fondo de los colores del vídeo de YouTube en la parte de atrás allí. Y déjame ver si el modo ambiente está activado por lo que el modo ambiente está desactivado. Si lo enciendo, debería darme que los colores parpadean en el fondo del vídeo ahora. Esta es una lista de reproducción. Así que no estoy muy seguro de si va a funcionar. Pero si voy aquí, se puede ver en el fondo del título allí. Se puede ver que tiene este ambiente colores que se mueven en el fondo, que es bastante. Está bien, pero puede ser muy molesto a veces. Así que esas son las principales características de la nueva actualización de YouTube. Que, en general, me he acostumbrado a ella. Y creo que es bastante cool. Así que si este vídeo te ayudó, no se olvide de dejar caer un like a este vídeo. Y suscribirse para más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate.